El sufrimiento ha ocupado las reflexiones, la vida y la obra de muchos sabios. Se nos cuenta que, por ejemplo, Siddhartha Gautama fue su gran eje de reflexión y de acción, buscar las causas del sufrimiento. Y es que buscar las causas del sufrimiento no solo ayudan a paliarlo, sino que nos muestran cosas que de otra forma es más difícil de percibir. Cuando hablamos del sufrimiento, cuando yo me voy a referir al sufrimiento, no voy a hablar de los efectos del sufrimiento. Voy a centrarme en las causas del sufrimiento. Yo creo que todos somos conscientes de que una cosa son los efectos y otra cosa son las causas. Pongamos por caso, si yo tengo un problema de pulmón, puede ser que tenga asmas. Cuando tengo asma, hago bien en tener un tratamiento, tener oxígeno que me permita que cuando el síntoma se presenta lo pueda paliar. Estoy paliando los efectos, pero nadie se conformaría con eso. Iríamos a la raíz de la enfermedad, a la causa de la enfermedad, e intentaríamos evitarlo haciendo un tratamiento a los pulmones para que ese asma no siga ahí. Cuando hablamos de una enfermedad no nos conformamos con los síntomas, que sí que se atienden, pero vamos a lo que causa esos síntomas. Con el sufrimiento pasa algo parecido. Una cosa son sus efectos y otra cosa son sus causas. Hay una conexión, evidentemente, pero son cosas diferentes. Y seguro que aquí, como fuera, hay muchas personas que están poniendo lo mejor de sí para paliar los efectos del sufrimiento. Injusticia social, miseria, marginación, las circunstancias tan duras de los flujos migratorios. Hay muchas personas que están poniendo lo mejor de sí para que ese sufrimiento que hay en el mundo minore. Y eso, sin ningún tipo de duda, merece un gran reconocimiento y una enorme admiración. Pero no es de lo que vamos a hablar aquí. Aquí vamos a hablar de las causas. ¿Qué es lo que está por debajo de eso? ¿Qué es lo que está originando y ocasionando todo eso en nuestra vida y en la vida de los demás? Esas son las causas del sufrimiento. Y sobre las causas del sufrimiento, como antes apuntaba con el ejemplo de Siddhartha Gautama, ha habido a lo largo de la historia de la humanidad hombres y mujeres que nos han aportado cosas muy importantes. Voy a hacer referencia en concreto, porque nos sirve, porque es muy útil para abordar las causas del sufrimiento y cómo afrontarlas. Voy a hacer referencia a un texto que va a aparecer varias veces a lo largo de esta charla. Es un texto conocido para muchos de vosotros, para muchos de vosotras, sobre todo para aquellos que de una u otra forma practicáis yoga. Estoy haciendo mención a un libro que es la esencia del yoga, que está en la razón de ser de todas las escuelas y corrientes de yoga que han aparecido a lo largo de los siglos. Hago referencia a los yoga sutras de Patanjali. En los yoga sutras de Patanjali, que estudia, esos yoga sutras son estudiados de una manera maravillosa por algunos autores, yo no puedo dejar de aconsejaros un autor emblemático, ejemplar, de una enorme profundidad y claridad a la hora de divulgar el contenido de los yoga sutras, que a veces como tal, si acude directamente a ellos, se pueden hacer un poco confusos. Y viene bien que alguna persona sabia nos sirva de guía. Pues bien, esa persona sabia para mí es sin duda ninguna Taimi. T-A-I-M-N-I. Taimi. Un gran teósofo, una persona profundamente espiritual, catedrático de física y química en una universidad hindú, y que tiene escrito un libro emblemático que aconsejo de corazón, La ciencia del yoga. Que hace tiempo se tradujo al castellano, pero que nunca había sido evitado en España. Se podía conseguir en internet, pero nunca había sido evitado en España. Y que recientemente se ha evitado precisamente aquí en Barcelona. La Sociedad Osófica, la editorial tiene la sede en Barcelona, y recientemente ha editado esta auténtica obra de arte. Creo que la tenéis ahí, a vuestra disposición. Que lo que hace es discernir, profundizar y divulgar los contenidos de los yoga sutras. Pues bien, esos yoga sutras que ocupan a la ciencia del yoga de Taimi, esos yoga sutras que en su momento compartió con nosotros Patanjali, nos dice, en uno de sus aforismos, nos dice que el yoga consiste en evitar las causas del sufrimiento. El yoga consiste en evitar las causas del sufrimiento. Y a las causas del sufrimiento, a alguno quizá os suene el término, se les llama clechas. Los clechas o causas del sufrimiento. Clechas primarios, clechas secundarios, y hay cinco clechas fundamentales. Es decir, hay cinco causas fundamentales del sufrimiento. Si reflexionáis sobre el sufrimiento, si dedicáis tiempo de silencio, de reflexión, de introspección sobre el sufrimiento, podéis comprobar la veracidad de esto. La veracidad y lo atinado de estas cinco grandes causas del sufrimiento. Permitidme que en este arranque simplemente la recuerde, de una forma muy breve, porque tiene que ver con vivir como Dios. La primera causa del sufrimiento se dice que es la ignorancia. Pero no una ignorancia cualquiera, sino la ignorancia de lo que somos. Esta es la primera y gran causa del sufrimiento, el primer clecha. La ignorancia, insisto, no de cualquier cosa, no estamos hablando de ignorancia de geografía, ni de matemáticas, no, no. La ignorancia de lo que somos. Somos lo que ya se ha expuesto aquí, la divinidad misma. La ignorancia hace referencia al olvido de nuestra naturaleza, al olvido de nuestro ser. Por tanto, esa ignorancia es un Alzheimer, es una amnesia profunda sobre nuestro ser y sobre nuestra naturaleza. Esta primera gran causa, a esta le acompaña una segunda causa. Es consecuencia directa de la anterior. Como olvidas lo que eres, te crees que eres lo que no eres. Como olvidas lo que eres, te identificas con lo que no eres. Ya está. Planteada estas dos grandes causas, estas dos clechas fundamentales, vienen a continuación tres más, que son derivación, consecuencia, lógica de lo que acabamos de compartir. Te has olvidado de quién eres. Ignorancia, olvido, amnesia. Segundo, al olvidar lo que eres, te identificas con lo que no eres. A partir de ahí viene la tercera causa del sufrimiento. Estás tan identificado con lo que no eres, que toda tu vida consiste en intentar satisfacer eso que no eres. Unido a las atracciones, vamos a la cuarta, todo está ligado, son las repulsiones. Porque esto es un tema francamente divertido. Porque al coche, a nuestro pequeño yo, hay cosas que le apetecen y le gustan y le agradan. Pero hay cosas que rechaza, que no le gustan. Y de la misma forma que nos empecinamos y nos empeñamos en satisfacer lo que le gusta, también intentamos rechazar lo que no le gusta. Como para que no se enfade, como para que se sienta bien, por favor, eso no, que no le gusta. Si os dais cuenta, es una especie de niño caprichoso al que le prestamos demasiada atención. Y el juego de las atracciones y de las repulsiones nos meten en una dinámica que es para reírse, de verdad. Una vez que te das cuenta, es para tomárselo con sentido del humor. Porque la dinámica es divertida. Y estos cuatro clechas que he comentado, el olvido de lo que eres, la identificación con lo que no eres y el estar pendiente de las atracciones y las repulsiones de aquello que no eres, se cierra en un quinto clecha. El apego a la vida material. No sé si lo percibís suficientemente, pero hay un gran apego a la vida material en vuestra vida, en la mía y en la vida de la gente. Un enorme apego a la vida material. Y claro, ese apego a la vida material es el resultado de lo que hemos compartido. Como olvidas lo que eres, te identificas con lo que no eres, temes la muerte. Si fueras plenamente consciente de lo que eres, no habría ningún temor. ¿Qué temor se va a tener a la denominada muerte? La muerte, ¿qué es lo que significa? Que has venido y te vas. ¿Alguien espera quedarse para siempre? ¿Qué miedo hay por tanto? ¿Qué miedo hay por tanto?